¡Hola, Morsis! ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces llamando a esta hora? ¿Vos sabés la hora que hay acá? La 3 de la mañana. No me cuento la diferencia horaria. Te encontré durmiendo. ¡Ay! Estabas descansando. Mirá, esos pelitos. Más vale que estoy durmiendo. Recién hoy nos trajeron al hotel. Hace 20 días que estaba durmiendo en ese aeropuerto de mierda. Ya no sabía cómo acomodar la espalda. Dormí arriba de un pilón de estudiantes tailandeses. Después con un equipo de viejito de Ñucón de España. Y al último me acomodé la cabeza arriba de una falda de un negro que estaba con túnica. Ya no sabía qué hacer. Bueno, con él nos mandaron para acá al hotel. Así que acá estamos. Él me habla, se ríe. Yo me río porque no le entiendo nada. Un joraca, le entiendo. Así que bueno, imagínate. Pero le tengo una desconfianza porque esto con el tema tienen una... Así que bueno, duermo con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero hay que mirar en la parte positiva. Estás haciendo nuevos amigos. Estás haciendo nuevos contactos para más adelante, Carlos. Mira, te prometo que te jodo con una cosita así chiquitita y te dejo durmiendo con tu amigo. Escuchame. ¿No se trata de papá? ¿Sabés qué? No sabemos dónde está haciendo la cuarentena. ¿Y yo qué querés que haga desde acá? ¿Querés que le pregunte al negro de la túnica? No creo que el hombre de color sepa. No le digas negro. Yo decía, por ahí vos podías llamar a alguno de tus contactos. ¿Qué contactos? Y aparte desde acá con lo que sale en la llamada, con esta llamada de mierda nada más voy a tener que vender hasta la camioneta para poder pagarla. Ya te dejo de él. Ni se te ocurra. Ah, se ve que te está haciendo bastante mal el jetpack. ¿Cómo se llama? El jetlack, ¿no? Porque estás recontra agresivo, Carlos. Agresivo, yo. Viviendo 20 días en el aeropuerto. Ya sé decir, bienvenido, equipaje, salida, entrada, en 38 idiomas distintos, de tanto leer los cartelitos. Y vos que querés que te ayude a buscar a tu viejo desde acá. ¿Qué tenés en la cabeza? Dejate de joder. Chao, chao. Olvidate. Voy a seguir durmiendo. Bueno. Chao. Bueno, bueno. Se corta, se corta. Dale, dale. Andate a descansar. Ah, antes, decirle a tu amigo Quakerri, que significa adiós. Bye, bye. Chao. 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 Chao.